Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén súper bien. Ahorita acabamos de venir a hacer el mandado por acá con mi esposo, estamos sentados en el parque, porque me estaba echando, bueno, nos estábamos echando unas donitas glaseadas, más bien los niños se comieron como una cada uno, mi esposo, luego me encontré mi tío, yo me comí una. Y bueno, pues el día de hoy vine a la carnicería, amigos, por un antojo que tenía. Hay algo que se llama carne enchilada, es carne de cerdo que tiene chile, miren, pueden ver, tiene un montón de chile, y lo otro es un antojo secreto, no a mucha gente le gusta, por eso es algo que se le dice rellena, y bueno, frita se ve muy rica. Mi esposo me esperó por aquí porque pues ustedes saben que él no come mucha carne, entonces el olor es muy fuerte para él, el olor de la carne, aparte que dice que la carne de res tiene un olor muy especial y que según él lo puede identificar, yo la verdad lo dudo. Y bueno, pues ya después de haber terminado nuestro snack, creo que vamos a pasar a comprar tortillas, y ya de ahí nos vamos a casa a cocinar todo esto. Miren, aquí de este lado están vendiendo por aquí ya las cositas de Navidad, son como decoraciones, esos son para poner con la luz y se ve la forma del reno y lo demás. Y estos de aquí, no sé de qué están hechos, se ve como si fuera paja seca. Miren, de hecho les quería enseñar por acá el arbolito de Navidad que pusieron aquí en la casa de 11 abuelitos. Según yo, íbamos a llegar a armarlo y hacerlos así todo bonito y bueno, cuando llegamos ya estaba, entonces ya tenemos por aquí el ambiente de Navidad y de este lado de las ventanas también ya tienen la noche buena, pues ya está todo ahora sí con este tema. Miren, aquí también pusieron noche buenas con unos muñecos de nieve, piñas y se ve bien bonito, se ve súper acogedor este lugar. Ya estamos esperando la Navidad con mucha emoción. Amigos, yo voy a manejar un bocho. Es poco difícil para manejar porque que moverlo es moverlo mucho, que no moverlo nada porque eso es más duro. Allá va el bocho. Y cuando llegamos, paramos a trabajar en la ciudad y vamos a las montañas. Y yo cojo 3 kilómetros. Y volviendo, yo cojo 3 kilómetros. Pero es un poco peligroso. No es para la calle normal, es solo para el pueblo. Ahora, amigos, les voy a grabar aquí a Rubén, que se van a manejar. Agárrate, déjame. Allá van a ir a chocar. Amigos, ¿cómo ven? Venimos ahorita al parque a darnos una vuelta y nos tocó ver música en vivo por aquí abajo del kiosco. Es una banda de norteño. Están tocando algo por aquí muy bonito. ¿Cómo ves, Jenny? Primera vez de Jenny viendo esto. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí te gusta? Es que Jenny se quiere subir allá arriba pero está un poquito peligroso. Les digo que ahorita con supervisión. Oigan, amigos, miren, les quiero enseñar por aquí una procesión que están haciendo a la Virgen de Guadalupe. Como ustedes saben, acá en México el 12 de diciembre es de ella. Y el día de hoy unos motociclistas acá de Tuzamapan están haciendo esta pregrinación. Bueno, quería enseñarles un poquito de cómo es esto por acá. ¡Santi, mira! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ah! Ya están empezando las campanadas por allá. ¿Qué tal, amor? Sí, mira. ¡Ja, ja, ja! Bueno, en India, en la noche de Shiva, tú tienes esa como pregrinación. La gente va a Haridwar y a los Ríos Sagrados. Aquí son en las misas y es para la Virgen de Guadalupe. Sí, me gusta, me gustaría ver lo que están haciendo porque estaba curioso. Así que vine aquí para verlo ahora. Y cuando van a ir, no sé qué hacer, pero necesito entender lo que están haciendo. Va a llevar un tiempo. Ahorita me están echando cohetes, amigos. Los cohetes que les digo que me dan miedo. Bueno, esto es nada, chicos. En agosto, esto se pone muchísimo más fuerte. Bien, 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 bien hardcore. Bueno, ahorita todavía falta un poquito para el 12 de diciembre. Estos son nada más como que los inicios. El 12 también por aquí pasan los carros cañeros sonando el claxon y hacen como una pregrinación. Les voy a enseñar poco a poco, amigos. Y, por supuesto, también voy a vestir a mis niños de Inditos. Es una tradición de por acá. Mi mamá lo hizo con nosotros. Entonces, yo lo voy a hacer con ellos también. Y me voy a llevar varios trajes de tallos grandes para tenerlos por allá en India. Para que cuando crezcan todavía los pueda vestir así. Bueno, después de haber salido de por allá de la iglesia, venimos a cenar unos tacos por aquí. Y cortesía de mi papá nos invitó a cenar el día de hoy. Estamos ganando tacos al pastor, amigos. Medio tira de tacos al pastor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ayer ya no les seguí grabando, amigos, porque mi abuelito no se sentía muy bien. Entonces, todo el día se nos dedicó a él nada más. Estarlo cuidando. Y, pues, ya el día de hoy nos vinieron a visitar temprano unos suscriptores, amigos, de Coatepec. Muchas gracias por venir a la casa a vernos un ratito. Se siente muy bonito tener su tiempo, chicos. Se siente muy bonito su cariño. ¡Pedé! Ah, lo que pasa es que ahorita Sandy está feliz porque estamos caminando. Pues sí, amigos, estamos caminando por aquí porque estamos yendo al Panteón. El día de hoy es un día dedicado a mi familia. Vamos a ir a visitar a mi abuelita, que en realidad era mi bisabuela, chicos. Pero yo siempre le dije abuelita. Y a mi abuelita le digo mamá. Y a mi mamá le digo mamá. Entonces, bueno, todo al revésado del asunto por aquí. Y también vamos a ir a visitar a mi hermana. Mañana, pues, es su, bueno, fuera su cumpleaños. Le vamos a ir a dejar unas flores. Las flores que está llevando mi papá ahorita allí. Y, bueno, es un día como familiar. Día de campo familiar. Estamos todos por aquí. Les voy a enseñar algo muy interesante, chicos. Y ahora sí, ya estamos por aquí en el Panteón. Dicen que ya hicieron otro nuevo Panteón. Ahorita vamos a ir a visitar. ¿Qué onda? De este lado yo recuerdo que hay una vista muy bonita. A ver, vamos a aprovechar. Ahorita que el muchacho está trabajando la caña. Miren este paisaje. Me recuerda un poquitito como a Himachal. Obviamente, pues, Himachal es como pura montaña, ¿no? Pero el verdecito y el azul del cielo se ve muy bonito. Oigan, me están diciendo que aquí se hacen carreras de caballos. Que ya todo esto es el carril para hacerlas. Pero, ¿en qué mes las hacen? Un mes depende. No hay como una fecha, ¿no? Ajá, de vez en cuando. No hay como una fecha. Bye für já. Amigos, ya terminamos de ir a dejar las flores Y ahorita me vine a dar una vuelta por aquí al panteón nuevo Me cuentan que este es un panteón que se está haciendo ya de una manera más organizada Porque el que tenemos acá de este lado, pues está, pues no parejo, ¿no? Hay unos así, otros así, otros así Y el que está aquí, pues está haciendo ya de manera como uno de los de Jalapa Que están así como ya por manzanas, por lotes, como se pueden dar cuenta Me cuentan que compraron por acá todo un cañal Para que ya a partir de aquí hasta allá sea el nuevo panteón Entonces en el de acá ya no Se está haciendo gracias a la población de Tozamapan La misma gente está cooperando para hacerlo Y me parece una iniciativa muy buena, amigos Porque sí hay que tener orden Para que las personas también sea más fácil para ellas cruzar Ahorita que venimos al de acá hay mucho monte Es un poco difícil andar caminando por allí Y en el de aquí pues sería como una opción más rápida Más ordenada y pues más eficaz Bueno y ahora les quiero presentar a Jesús, chicos Ellos dos son mis primos y son gemelos Él es Eduardo y ya habían salido en un video En el primero que les subí de Tusa Y él es Jesús Coven Mis primitos ya están bien altos Yo los dejé así chiquitos Y ahorita ya todos unos muchachos Adolescentes, no, muchachos ya, ¿no? Ya no adolescentes, ya, ya Este... Jóvenes Jóvenes Bueno, amigos, pues ya vamos de regreso a casa Nada más fue como una caminata Por aquí le estábamos enseñando a Vivek Cómo es el corte del café Buenas tardes Buenas tardes Dice Jenny Amigos, hoy es sábado por acá Y el día de hoy va a haber un jaripeo En la parte de la hacienda Entonces ya estamos por aquí bien arreglados para ir Y ver pues cómo va a estar el asunto Es mi primera vez también yendo a un jaripeo Yo nunca había participado en estas cosas Entonces estoy como un poco curiosa De saber qué es lo que se hace en un jaripeo Y bueno, miren Nos encontramos también con otra peregrinación Por aquí de la Virgen de Guadalupe Por allá ven los señores echando cuetes Y ya por aquí viene toda la peregrinación Ay, qué bonito Yo creo que esto no se le hace tan diferente a Vivek Porque pues ya también ya también se hacen las peregrinaciones con los santos Y miren, la gente viene con su ropa tradicional Hoy también le toca a los taxistas, dice mi mamá Ayer fueron las motocicletas y hoy son las taxistas por acá Y creo que el dos son las peñeras Y ya estábamos ya Y ya estábamos a mí Y ya estábamos a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, anoche yo voy para Haripio, es un poco festival de toros en Tuzamapan, aquí en el centro, que es muy divertido. Yo gusto mucho porque es mucho music, toros, mucha gente bela con music, toros, cervezas. Yo gusto mucho eso, es muy divertido. Para dos, tres horas es muy bueno. Es que toda gente de pueblo juntos en un lugar. Que gusto, divertido, es como una noche para Puebla. Noche para Puebla. Sí, es como una comunidad. Mamá, ¿qué es eso? Que es diferente, como tienes diferentes cosas, es como un mundo que gusto celebrar, alivio, gusto mucho. ¿Y qué opinas? Es peligroso. Sí, es lo que iba a decir. ¿Qué opinas? Yo no voy a hacer. No te animarías. Nunca en mi vida. Bueno, es que yo... No quiero también. Lo estaban invitando ayer a que lo hiciera, ¿verdad? Pero no, no se anima. Bueno, ¿y qué opinas de que así se tratan a los toros y a las vacas por allá en ese evento? No, en India también muchos lugares, muchos tengo tradición con vacas. Que vaca es para trabajo también en ranchos. O sea, ¿lo ves como maltrato? Sí, es poco maltrato, pero es un tradición, es un culture. Ok, y bueno, ¿y qué te pareció la ropa de los vaqueros? Yo gusto. Sí, le vamos a comprar a Vivek ahora que vayamos a Naulinko. Al menos unas botas vaqueras o un sombrero. Porque según yo sé que son muy caras, carísimas, porque son de piel. Entonces, chicos, pues yo creo que eso va a ser todo por el video de hoy. Ay, por cierto, Vivek también aprendió a bailar. Es peligroso. Que usted, amor, usted, Vira, no trato. No lo hagan. Bueno, ya lo escucharon. Eso va a ser todo por el video de hoy, amigos. Nos vamos a estar viendo con otro videíto más. Saben que nosotros nos queremos mucho. Adiós. Adiós.